Las noticias más importantes de este martes 30 de agosto, a continuación en Noticiero LPG. Se anuncia el primer caso de viruela símica en el territorio. Es una paciente femenina de 28 años que tiene néxodos epidemiológicos, específicamente con personas que llegaron al territorio desde Estados Unidos. Autoridades del Ministerio de Salud confirmaron el primer caso de viruela del mono en El Salvador, este martes 30 de agosto. Se ha realizado la confirmación a través de todos los protocolos y mecanismos correspondientes basados en la evidencia científica internacional. Eso es una prueba PCR, una reacción de cadena de polimerasa, en la cual el país tiene las capacidades a través de los laboratorios de biología molecular para poder hacer el diagnóstico correspondiente. Además, el ministro afirmó que esta persona permanecerá bajo aislamiento domiciliar durante 21 días y no ha requerido hospitalización debido a que presenta síntomas leves. Alaví dijo que la paciente se encuentra estable y bajo evaluación. El ministro aseguró que por el momento no se tiene registro en el sistema de salud de casos sospechosos e hizo un llamado a la población a mantener la calma. Ampliar la carretera Panamericana en el tramo conocido como Los Chorros costará más de lo que inicialmente anunció el gobierno salvadoreño. El Banco Centroamericano de Integración Económica informó que el presupuesto del proyecto asciende a los 410 millones de dólares, luego de que el proyecto de ampliación de la vía pasara de seis a ocho carriles. Originalmente, el presupuesto total del proyecto era de 268.7 millones de dólares. El proyecto de construcción de un viaducto y ampliación de la carretera abarcará tres municipios, Santa Tecla, Colón y San Juan Opico. En mayo pasado, durante el lanzamiento de la licitación, el Ministerio de Obras Públicas dijo que la construcción se realizará en tres tramos y tardará no menos de dos años. La obra se denominará Viaducto Francisco Morazán y tendrá una longitud total de 14.6 kilómetros. En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Madres de Víctimas de Desaparición y diferentes organizaciones sociales realizaron un llamado al Estado salvadoreño para que establezca mecanismos de prevención, atención, garantías de no repetición y a dar respuestas ágiles y eficaces que permitan la inmediata búsqueda de las víctimas de este delito y de la desaparición de personas. Kerlin Belloso, abogada de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, sostiene que instituciones como la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil han negado información de este tipo de casos que permiten analizar si hay disminución o incremento respecto a años anteriores. El último dato que la PNC brindó a la FESPAD fue de 557 denuncias entre enero y mayo de 2022. Posteriormente, la institución no volvió a brindarles información. Las madres aseguran que realizan su propia búsqueda porque las autoridades las tratan con indiferencia. Las constantes lluvias registradas en territorio salvadoreño provocaron la formación de dos cárcavas de gran tamaño dentro del Parque Nacional Cerro Verde, situado en el departamento de Santa Ana. Ante esto, el Ministerio de Obras Públicas y el Fondo de Conservación Vial informaron que construirán un drenaje para canalizar las aguas lluvias, además ejecutarán obras de estabilización de los taludes para proteger las zonas afectadas por las cárcavas. Detallaron que una de las cárcavas tiene 15 metros de profundidad y 40 metros de ancho, mientras que la segunda tiene 20 metros de ancho y 10 de altura en promedio. Ambas están ubicadas a pocos metros de la calle de acceso principal al parque y se estima que para su intervención se destinen cerca de 900 mil dólares. Sin embargo, no revelaron detalles del tiempo de duración de las obras. Las autoridades señalaron que durante las obras de mitigación a desarrollarse, el parque continuará abierto al público. Además, el Ministerio de Turismo detalló que entre el periodo de enero a julio de este año, cerca de 188 mil turistas nacionales y extranjeros han visitado este parque nacional. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.